Este es un spot publicitario pagado por el costo del IVA que los alimentos que usted consume le generan a las empresas de los amigos de Mauricio. ¡Les prometo que en Argentina va a haber hambre cero! Eso decía el actual presidente de la nación en campaña. Lo que pasa es que no nos decía cómo. El hambre cero se construye así. Se asesina a todos los pobres primero...